La Municipalidad de la Comuna de Paredones se encuentra en el ojo del huracán tras las denuncias de proveedores que aseguran que la administración local les adeuda honorarios por servicios prestados. Sí, bueno, eso para mí es igual algo que incomoda un poco para el que tome a cargo el municipio. Va a ser difícil de poder tapar esas deudas que hay. Para poder empezar a trabajar con lo que uno quiere a través de nuestra candidata que sé que va a salir la alcaldesa va a complicar un poco. Cuando lleguemos a la alcaldía tenemos que hacer una auditoría externa, preocuparse de la finanza, saber en qué estado real, en qué están las cuentas de la municipalidad. Los dineros que están destinados a las personas más necesitadas de nuestro comuna no están siendo llevadas en eso y trabajar con transparencia desde el primer día. La Municipalidad figura en los registros de morosidad de Dicom desde diciembre del 2021, lo que ha generado preocupación tanto entre los habitantes de la comuna como entre distintos sectores vinculados a la gestión municipal. ¿De dónde van a sacar plata para pagar eso? Cuatro, justo los cuatro años cada año que estamos. De que si llegan a pagar eso, la Municipalidad se va a ver más en plata, que aquí hay muchos gastos que hacer. Si no hay plata, ahí los va a llegar al cogote. La deuda acumulada de la Municipalidad ha llevado a algunos proveedores a interponer reclamos formales, mientras que otros evalúan limitar o suspender sus servicios. Es un daño tremendo para la comuna y también para la nueva administración. Para asumir algo con deuda, me imagino que va a ser una administración súper difícil porque ya está al debe, comenzando con un paso más atrás. Ahora, para la comuna, y si seguimos, porque me imagino que la deuda fue quien actualmente maneja la comuna, fue incumplida por él. También, si sigue él, me imagino que esta deuda va a continuar. Entonces, me imagino que si él sigue administrando, sería más de lo mismo y se estaría siguiendo incumpliendo todo esto. Pero va a haber un momento en que las deudas van a superar los activos de la Municipalidad y entonces va a ser la gente la que va a sufrir todas las consecuencias. Mientras tanto, los proveedores continúan esperando respuestas y soluciones que les permitan seguir operando sin incertidumbre. Mientras tanto, los proveedores continúan esperando respuestas.